bienvenidos y bienvenidos a este unboxing de fulbo un nuevo juego argentino que viene en un packaging extraño original una pelota cuadrada que es esto pero me encanta con unas simpáticas instrucciones para poder arrojarlo al mejor estilo en vocal o de una patada y gritar este y festejarlo esto va a ser difícil vamos a ver si después lo puedo lograr bueno mira no sé qué sacar esto me gustaría mantenerlo intacto pero es muy difícil es muy difícil a ver a ver si no sale no está muy re pegado esto y no quiero romperlo me da una pena bueno vamos a romperlo me da pena me da pena no puedo ah ahí algo se asoma ahí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va lo sacamos intacto lo sacamos intacto ay no puede ir ah no otra vez bueno casi intacto ahí muy bien uy grande la bolsita a ver a ver a ver a ver qué hay acá adentro hay como cosas adentro no sé a ver así nos vino está vacío no hay nada pero veo cosas abajo no sé qué son esas cosas ahí abajo vamos a esto ya está listo para abrir no vamos a hacer una cosa quiero que no me muero muy bueno saben que no tenía ninguno de estos me encanta fixtures del mundial vamos todavía uy mañana tengo evento en torre de juegos así que vamos a hacer una repartija porque tantos no para qué quiero si el mundial es uno se juega una vez sola este año pero muchas gracias muchas gracias este detalle muchísimas gracias vamos a hacer un poco de de publicidad con esto y a dar una manito a los muchachos que están comenzando su su proyecto y bueno ojalá que les vaya bien ahora que la vaya bien bueno acá tenemos la caja del famoso fulbo el juego donde nadie es amonestado por colgarse el alambrado bien un juego de tres a cuatro jugadores más de ocho años 50 minutos está diseñado por matías raimondo e ilustrada e ilustrado por aixa álvarez vamos a ver un poco lateral el juego lo mismo nos dice sabemos un poquito más del juego es un juego de cartas hasta cuatro jugadores cada jugador debe ayudar a su equipo a salir campeón para lograrlo deberá ser el que más puntos logre a cabo de 10 partidos cada jugador deberá mejorar su equipo por medio de diferentes cartas y usar otras especiales para enfrentar al otro e intentar frenar su avance en el campeonato en fútbol vale todo pero ojo porque el bar y el reclamo de puntos en el escritorio siempre está latente no me hablen de dar no me hablen de bar que muy mal la pasé con arabia saudita pero bueno es pasado vamos a ver que nos sorprende la caja ya venimos con esto es un sticker fulbo la playlist para sentirse como en la cancha esto es verdad tiene un playlist esto en spotify un interesante concepto interesante concepto manual de reglas no es no parece ser muy largo un poco han adelantado ellos cómo se juega en su perfil de instagram hay algunos tips colocación de cartas armado juego comienzo campeonato cartas especiales calendario de partidos y créditos muy bien muy bien diseñado un poquito corremos un poquito el costado y ahora vienen las tarjetas de los equipos uy esto es un tarjetón pero una calidad impresionante miren este grosor un tarjetón posta grueso grueso me sorprendió y yo pensé que iba a ser una venía con el prejuicio que va a ser una laminita no no un bastante gruesito deportivo verde este mi equipo favorito esto son una serie de bueno acá de de ítems plantel hinchada dirección técnica títulos que van a ir subiendo de nivel o bajando de nivel de acuerdo a las tarjetas que las cartas que pongamos no y eso después sirve para comparar con los otros equipos rivales y ver la cantidad de dobles que mete cada uno real amarillo muy bien estrella roja muy bien y san celeste la original del hombre me gustó san celeste bueno cuatro tableritos de equipo se abren las puestas quien sale campeón me gusta me gusta ya me sorprendieron con la calidad un juego de mesa de fútbol y un fixture más que que pero qué nivel y qué detalle no que te venga dentro del juego un fixture aprovechando el mundial bueno este este puede ser que quede de colección que grande que grande ah bueno alto token de la copa fútbol fútbol perdón me confundí ya puedo decir que soy campeón me gustó es una impresión no esto tiene esa resina pero tiene un dorado me encanta el efecto dorado que tiene si se aprecia bien en la cámara y de arriba más dorado se ve bueno que tenemos a ver vamos a con estas mini cartas mini cartas a ver está bien está perfecto gracias por ser parte de fútbol compartí con nosotros esta pasión por estos colores bueno estos son modificadores claramente fenómeno hace muchos años que en el fútbol no se ve un jugador igual seguramente no están hablando de mí fenómeno esto es lo mismo se ve que algunos se repiten trabar con la cabeza tus jugadores disputan todas las pelotas como si fueran la última esa me gusta barrilete cósmico que grande incentivo banderazo charla técnica club histórico ah hablando de bar algunas tarjetas de bar nunca hicimos amistades doble esfuerzo jugá esta carta y levantá dos cartas del mazo muy bien que tiracuilla bloqueas y te queda bloqueas y te quedas la carta que tire tu rival no aplica partido ganado ni escritorio muy bien rescisión de contrato le quitas a un jugador un rival con las cartas que tenga equipadas y lo sumas a tu equipo no se puede hacer en la etapa de partido bueno hay unas cosas ahí un poco de take down esto se puede poner picante me gusta el reverso que tiene la una cancha de fútbol y el logotipo de de fútbol partido ganado partido ganado gol de chiripa golazo golazo terrible baile muy bien más cartas más más bueno ahora sacamos bien mis dedos grandotes no me permiten brian cloud bueno estos ya son jugadores justamente con con la preventa había una una posibilidad de poder hacer tu propia carta yo me arrepentí después a ver si me hago una con estas simpáticas ilustraciones me gusta que a todos le hicieron un fondo diferente el mejor jugador de la historia todos estamos de acuerdo que el mundial lo ganó él solo muy bien jeje me gusta gran mediocampista con buena llegada y muchísima agarra voy a el charruga más habilidoso de la historia firuletero a full no termina una bien jeje me encanta me encanta me encanta y acá tenemos más modificadores rotura de meñico este está como yo le pesa la camiseta pecho frío arreglo de partidos ah bueno hay de todo acá en este en este fulbo de caño vale doble rompiendo redes bien y esta hice también rompiendo redes es una bolsita a ver que tenemos acá me gustó la la terminación una cunita simple cartulina plegada pero muy bien eh estadio calle entrada al estadio bien bien me gustó y estas son las tarjetas más grandes está bien el grosor puntas redondeadas igual las otras también tenían puntas redondeadas Astor Villa club bueno ochenta los la ochenta y nueve mister tonight bueno esto deben ser los las tarjetas de equipos con los cuales te vas a enfrentar te vas a enfrentar jalapeñito palitos team osfor united defensores del abuelo ataque e injusticia eh macaulay colkin fc choice team central coquito que ocurrencias han tenido que ocurrencias muy bien del reverso son todos iguales acá me encantó todo muy tematizado están todos iguales no? si también y también todas iguales nos queda por último estos tokens vamos a ver con que nos encontramos bueno esto debe ser seguramente para los stats es una impresión 3D muy con muy buena terminación se puede apreciar la terminación si se aprecia bárbaro sería acá esto también terminación 3D parece una moneda también bueno estas son más fichitas de para los stats seguramente por los colores son para los diferentes cuatro equipos y estas son los las fichas de tres puntos y un punto depende si ganas o empatas al partido y hacerte el campeonato si son todas esas si exactamente son todas para cada uno de los stats de los equipos en sus respectivos colores opa ahora después lo pongo en la bolsita así que amigos voy a hacer una pequeña pausa voy a ver si es verdad esto lo de a ver si entendí bien porque podí entender cualquiera finalmente pude entender cómo es que se encontraba la playlist de fútbol ideal para poder jugar este juego nuevo que bueno lo podemos ambientar con linda música o música futbolera después si es linda o no queda criterio de cada uno pero bueno esto es así para esto fue muy modernosa para mí si no me lo aplicaban jamás me daba cuenta estábamos acá no spotify vamos a buscar ponemos que quiere buscar cuando aparece la fotito ahí el icono de camarita lo apretamos y esto es un código que yo me imaginé que venía por ahí pero claro leía con qr y no daba y automáticamente te lleva a la playlist le damos un lindo like y cuatro horas cuarenta y tres minutos de pura música de pura música futbolera en el fondo todos somos argentinos algunos temas por ahí que vi una maradona de Andrés Caramaro muchachita triste fatwa slim bueno diferentes artistas muchos algunos relacionadas con con el fútbol veo ahí dame fútbol de Ignacio Copani vi unas cuantas de Ignacio Copani Shima Uta bueno no sé ahí va de Santa Maradona como no iba a estar esta canción y bueno ahora sí pude encontrar la playlist así que un gran detalle que nos dejan nuestros amigos de fútbol ahora sí adiós